¡Jueves! Hey, ¿qué tal, Corbel? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a imitar outfits de caricaturas con Avelina. Con Avelina, la encevitada especial. Saluda, Avelina. Eh, bueno. Aquí, aquí arriba, aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, Avelina. Ya, sale. Oye, paramos de pide, paramos de pide, pide un café primero. Ok, ¿en qué consiste este video? Consiste en que cada uno de nosotros dos va a imitar a tres personajes de caricaturas, algo similares o incluso algo parecidos, dependiendo de los sí. No todos, no tenemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. Ok, entonces este... Problemas técnicos. One moment please. Sin más preámbulos, comencemos. Pues yo escogí, eh, el personaje de Sara, de Eddie y Eddie, que ella, pues, usa unos pelicitos rojos, yo tengo unos combes rojos, no completamente rojos, un pantalón super aguado de los noventas, porque pues, chica noventa. Y una pelicita rosa, que creo que es muy parecida, menos del estampado, pero es parecida, sin mangas, cortita, y el pantalón de por sí me queda igual como el de ella, pero bueno, no sé, ¿tú? Ok, yo escogí a Johnny Bravo como personaje, es un outfit algo casual, algo para pasear, consiste en dos zapatos color negros, pantalón de mezclilla entubado, y la camisa color negra. Sin olvidar que a Johnny Bravo se le caracteriza por sus lentes oscuros. Ah, sí, es cierto. Y claro, y sobre todo sus poses. Sus músculos. Sus músculos. Claro. Ahí dice, por favor, ¿me ayuda? Te ayudo, te ayudo. Ahí está. Entonces, ese es mi personaje, Johnny Bravo. Y Sara, de Eddie y Eddie. Bueno, pues, yo encontré esta foto de Lili, de los gemelos de Fini Lili, encontré aquí una foto donde está como ya crecidita, y bueno, es un outfit que sí usaría, que sí soy muy yo, ¿por qué te mueves tanto? No, te doy bien. Que sí soy muy yo, igual el otro, pero lo de los noventas, pues sí, pero este sí es un outfit que sí soy muy yo, sí lo usaría, y es Lili. Es Lili. Ok, yo escogí a uno de mis personajes favoritos de Nickelodeon, él es Cosmo de los Padrinos Mágicos, un outfit algo formal para ser un padrino, consiste en pantalón negro. O para ser chambelán. O para ser chambelán. Consiste en unos zapatos negros con pantalón igual color negro con una camisa y su corbata, corbata negra. Sin olvidar sus dos accesorios que se caracterizaban como padrino mágico, que viene siendo su corona y su varita de mar. Sí, sí está bien. Sí, sí está bien, ok. Es uno de los dos personajes. Ahí estás. Y estos son nuestros outfits. loops, correspondientes. No se te muereis ¿no? Ahí está, ok. Creo que Debbie también tiene el cabello de lado. Bueno, pues yo escogí el outfit de Debbie de la familia Tom Burry Que pues tiene unas botas hacia adentro del pantalón Yo no las usaría adentro del pantalón, más bien Sí, adentro del pantalón, yo las uso hacia afuera Entonces me siento rara, pero bueno Tiene unas botas muy muy parecidas El pantalón roto de los dos lados Que es el mismo del anterior Una playera naranja, que es la única naranja que tengo Que es de Iron Maiden Y la misma camisa de Lily Y que también es uno que 100% usaría Yo estoy disfrazado de Deeper Es un outfit de Deeper de Gravity Falls Realmente es uno de los personajes que me guste y me siento un millón Un chavo rojo ¿En qué consiste? Consiste en unos tenis rojos Sí, rojos, su short Y con su chaleco y su camisa roja Lo que lo caracteriza de Deeper es su gorra Su gorra azul Con un pino aquí Entonces ese sería el outfit de Deeper Y nos estamos huyendo de calor Y nos estamos huyendo de calor Pero mira, ahí está ¿Los de foto? Foto Hasta aquí el video de hoy Ya lo dijo Paula Que les haya gustado Y pues ¿Qué más? Si quieren una segunda parte Si les gustaría tener una segunda parte Pues que comenten, ¿no? Bueno, ahí comenté, ¿no? Yo tengo una que... A ver, ¿sí se ve producción? Mi rasguño de Abelina Gracias Abelina No, por aquí tengo otra Abelina Abelina vas a ver No le hagas caso No es cierto Es su perra Es su bitch Bueno, hasta aquí la dejamos Corbel Ya después de esta queja Ya le dejamos a la Tejeri Ellos porque no conviven con Abelina Abelina Llama a Abelina Porque Abelina Este, ya Se escuchó todo Bien pervertido Que se escuchó todo Ven Abelina A ver Bien Abelina, ya salte ¿No quieres salir en el cuadro? Vamos con la p***a Ya lo vi Bueno, entonces aquí la dejamos Corbel Este, no se les olvide suscribirse Compartir, darle like Y todas esas cosas que se hacen en esta plataforma Eh, sería todo Espero que se les haya gustado Y pues si quieren hacer un aporte Pues sí, ahí comentenlo abajo Si es que quieren hacer un aporte Veremos que otros podemos lograr Exactamente O medio lograr O si tienen algún personaje Que les gustaría que imitar En una segunda parte Pues ahí no nos dicen Y este Y pues vemos si les podemos hacerlo, ¿ok? Entonces Hasta que la dejamos Nos vemos en el siguiente video Bye